La expedición Donner, a veces llamada expedición Donner-Reed, fue un grupo de pioneros estadounidenses Liderado por George Donner y James Reed, quienes se dirigieron a la región de California en una caravana de carretas La cual se retrasó por una serie de contratiempos y errores, lo que provocó que pasaran el invierno de 1846 a 1847 en la Sierra Nevada Varios de los inmigrantes recurrieron a la antropofagia para sobrevivir El viaje al oeste por lo general tomaba entre 4 y 6 meses, pero la expedición Donner se ralentizó siguiendo una nueva ruta Llamado el Atajo de Hastings, la cual cruzaba el actual estado de Utah, atravesando las montañas Wasatch y el gran desierto del Lago Salado Los abruptos del terreno y las dificultades encontradas durante el viaje a lo largo del río Humboldt, en la actual Nevada Causaron la pérdida de mucho ganado y carretas, además de generar muchas peleas y divisiones internas en el grupo A principios de noviembre de 1846, los emigrantes habían llegado a la Sierra Nevada Donde quedaron atrapados en una temprana y pesada nevada cerca del lago Truckee, ahora llamado Lago Donner Y sus provisiones de alimentos eran extremadamente bajas A mediados de diciembre, algunos miembros del grupo salieron a pie para buscar ayuda Los equipos de rescate desde California intentaron llegar hasta los emigrantes Pero la primera partida de rescate no logró alcanzarlos hasta mediados de febrero de 1847 Casi 4 meses después de que la caravana se hubiese quedado atrapada De los 87 miembros de la expedición, solamente 48 sobrevivieron y llegaron a California Muchos de ellos tras haberse comido a los muertos para poder lograr sobrevivir La mayoría de las caravanas de carromatos seguían la senda de Oregon Una ruta que partía desde Independence en Missouri hasta la divisoria continental Viajando unos 24 kilómetros por día, en un viaje que normalmente llevaba entre 4 y 6 meses El sendero seguía generalmente varios ríos hasta alcanzar South Pass Un paso en la montaña en Wyoming, relativamente fácil de cruzar por los carros A partir de allí, las caravanas tenían varias opciones para alcanzar su destino Lansford Hustings, un emigrante temprano, había ido a California en 1842 Y vio la promesa de un país sin desarrollar Para animar a los colonos, publicó The Emigrant's Guide to Oregon and California O sea, la guía de los emigrantes a Oregon y California En él describía una ruta directa a través de la Gran Cuenca Que llevaría a los emigrantes a través de las montañas Wasatch y el gran desierto del Lago Salado Hustings no había recorrido ninguno de los tramos de su propuesta de acceso directo Sino hasta principios de 1846 en un viaje desde California hasta el Fuerte Bridger Este fuerte era un puesto de escasos suministros dirigido por Jim Bridger y su socio Pierre Luis Vázquez Y estaba ubicado en la orilla oeste del ramal Blacks del río Green en Wyoming Hustings se quedó en el fuerte para persuadir a los viajeros a que se volviesen al sur por su nueva ruta En 1846, Hustings era el segundo, documentado, de los dos únicos hombres que habían cruzado la parte sur del gran desierto del Lago Salado Y ninguno lo había hecho con carros, solo lo habían hecho a caballo La gran parte del difícil viaje a California eran los últimos 160 kilómetros a través de la Sierra Nevada Esta cordillera tiene 500 picos de más de 3.700 metros de altitud Y debido a su altura y proximidad al Océano Pacífico recibe más nieve que la mayoría de las otras cordilleras de América del Norte El lado oriental de la cordillera es también muy empinado La planificación del tiempo de la partida era crucial Debían esperar para asegurarse que después de salir del Missouri Pudieran cruzar vastas zonas vírgenes de Oregon o California después del deshielo Sin que las carretas quedaran empantanadas por el lodo de las lluvias de primavera Y que ya tendrían suficiente hierba para alimentar a los caballos y bueyes Pero no tan tarde como para quedar retenidas por las ventiscas masivas de septiembre en adelante Que había en las montañas Es así como en la primavera de 1846 Casi 500 carretas se dirigieron al oeste desde Independence George Donner, nacido en Carolina del Norte Se había trasladado gradualmente al oeste Primero a Kentucky, Indiana Y después a Illinois Deteniéndose para una estancia de un año en Texas Para principios de 1846 Donner tenía unos 60 años de edad Por otro lado, tenemos a James Reed Un estadounidense de 45 años de edad Quien era originario de la actual Irlanda del Norte Y se había instalado en Illinois en 1831 Quien además de dejar las preocupaciones financieras atrás Esperaba que el clima de California ayudara a su esposa Quien había sufrido durante mucho tiempo de mala salud Los Reed contrataron a tres hombres para conducir los equipos de bueyes Milford Elliott, James Smith y Walter Herron Bayless Williams, de 24 años Se ocuparía del mantenimiento Y su hermana Elisa, de 25 Trabajaba como la cocinera de la familia Una semana después de salir de Independence Los Reed y los Donner se unieron a un grupo de 50 carretas Liderado nominalmente por William Russell El 16 de junio, la compañía había viajado 720 kilómetros Con 320 kilómetros restantes por delante Para llegar a Fort Laramie, en Wyoming Habían sido retrasados por la lluvia y una crecida del río Para promocionar su nueva ruta Hastings envió a varios jinetes por la ruta Para entregar cartas a los inmigrantes que estaban realizando el viaje El 12 de julio, a los Reed y los Donner Les dieron una de esas cartas Hastings les advertía a los inmigrantes Que podrían esperar la posición De las autoridades mexicanas en California Y les aconsejaba que se unieran en grupos grandes También afirmaba haber encontrado un camino a California Nuevo y mejor Y que estaría esperando en Fort Bridger Para guiar a los inmigrantes a lo largo del Nuevo Tajo El 20 de julio, en el río Little Sandy La mayor parte de la caravana optó por seguir la pista establecida A través del Forte Hall Un grupo más pequeño El que optó por dirigirse hacia el Forte Bridger Necesitaba ahora un líder La mayoría de los varones más jóvenes del grupo Eran inmigrantes europeos Y no se consideraban líderes ideales James Reed Que llevaba viviendo en los Estados Unidos Desde hacía bastante tiempo Era mayor y tenía experiencia militar Pero su actitud autoritaria Lo había enfrentado con muchos miembros de la caravana Y llevado sus relaciones por el mal camino Ya que lo veían como un aristocrático Imperioso y ostentoso En comparación, la madurez, experiencia Y el haber nacido en Estados Unidos Además de ser pacífico y caritativo Hacían de George Donner La primera mejor opción de casi todo el grupo Edwin Bryant Un periodista llegó a Black's Fork Una semana antes de que lo hiciera la expedición Dawn Había visto la primera parte del recorrido Y estaba preocupado porque sería difícil Que pudieran cruzarlo las carretas del grupo de Turner Especialmente con tantas mujeres y niños Así que regresó a Black's Fork Para dejar cartas de advertencia A varios miembros del grupo Para que no tomasen el atajo En el momento en el que la expedición Dawn Llegó a Black's Fork El 27 de julio Hastings ya había partido dirigiendo A las 40 carretas de la caravana Llamada Harlan Young Jim Bridger Un experimentado montañés Que en ese momento tenía un puesto de comercio Al que le favorecía El que los emigrantes tomasen el atajo de Hastings Le dijo al grupo que el atajo Era un viaje suave y carente de regiones agrestes Y de nativos hostiles Y que acortarían su recorrido Unos 560 kilómetros Le sería fácil encontrar agua en el camino Aunque necesitarían un par de días Para cruzar los 50 a 65 kilómetros Del lecho seco del lago Reed quedó muy impresionado con esta información Y abogó por usar el Hastings Cut-Off O sea, el pasaje de Hastings Nadie de la expedición recibió las cartas de Bryant Advirtiéndoles de evitar la ruta de Hastings A toda costa En el relato de su diario Bryant afirma su convicción De que Bridger Ocultó deliberadamente las cartas Una opinión compartida por Reed En su testimonio posterior El 31 de julio La expedición dejó Black's Fork Después de 4 días de descanso Reparando las carretas Con 11 días de retraso Respecto al grupo de la calabana Harlan Young Los Donner contrataron a un conductor de reemplazo Y a la compañía se le unió la familia McCutcheon Que además de sus integrantes Estaba acompañada por un joven de 16 años Llamado Jean-Baptiste Trudeau Proveniente de Nuevo México Quien a pesar de su juventud Afirmó tener conocimiento de los nativos americanos Y del terreno en el camino a California La expedición se dirigió hacia el sur Para seguir el atajo de Hastings A los pocos días se encontraron con que el terreno Era mucho más difícil De lo que se les había descrito Y los conductores se vieron obligados A bloquear las ruedas de sus carros Para evitar que rodaran por pendientes pronunciadas Varios años de tráfico de migrantes En la ruta de Oregon Habían dejado un camino fácil y evidente Mientras que la ruta Que ahora seguían Era más difícil de encontrar Hastings escribió las direcciones en notas Y las había dejado pegadas en los árboles El 6 de agosto La expedición se encontró con una carta de Hastings Aconsejándoles que debían parar Hasta que él volviera Y así les podría mostrar Una ruta alternativa A la adoptada por la caravana Harlan Young Tanto Reed Charles Stanton Y William Pike Cabalgaron con antelación Para alcanzar la ruta Hastings Encontraron cañones muy difíciles de cruzar Donde tuvieron que apartar cantos rodados Y había paredes cortadas precariamente río abajo Una ruta en la que era probable Que se dañasen las carretas Aunque Hastings se había ofrecido en su carta Para guiar la expedición Donner En torno a las zonas más difíciles Cabalgó hacia atrás solo parcialmente Lo que indicó la dirección general a seguir Stanton y Pike Se detuvieron a descansar Y Reed regresó solo al grupo Que llegó cuatro días después De la salida de la expedición Sin la guía que se les había prometido El grupo tuvo que decidir Si se debía Dar marcha atrás Y volver a unirse Al sendero tradicional Siguiendo las huellas Dejadas por la caravana Harlan Young A través del difícil terreno Del Canyon Weber O forjar su propio camino En la dirección que Hastings Había recomendado A instancias de Reed El grupo eligió La nueva ruta de Hastings Su progreso se desaceleró A solamente cerca de 2.4 kilómetros por día Y todos los hombres sanos Fueron obligados a limpiar Y despejar el camino Cortando arbustos Y apartando rocas Para permitir el avance de los carros A medida que la expedición Donner Hacía su camino A través de las montañas Wasatch Fueron alcanzados por la familia Graves Que había partido para encontrarlos Su llegada aumentó el número De la caravana Donner A un total de 87 miembros Con una cantidad Entre 60 y 80 carretas La familia Graves Había formado parte del grupo Del último grupo en Dehar, Missouri Lo que confirma Que la expedición Donner Iba en la retaguardia Del éxodo occidental De aquel año Cuando llegaron a un punto En las montañas Desde donde podían mirar Hacia abajo Y ver el gran desert Del lago Salado Ya era el 20 de agosto Les había tomado Casi dos semanas Salir de las montañas Wasatch Los hombres comenzaron A discutir Y se expresaron dudas Acerca de la sabiduría De los que habían elegido Esa ruta En particular De James Reed Los alimentos Y suministros De algunas de las familias Menos pudientes Comenzaban a agotarse Stanton y Pike Que habían cabalgado Con Reed Se habían perdido En su camino De regreso En el momento En el que la expedición Los encontró Llevaban un día entero Sin dar de comer A sus caballos Luke Halloran Uno de los integrantes De la expedición Murió de tuberculosis El 25 de agosto Pocos días Después de la expedición Se encontró Con una carta rota De Hastings Los trozos Indicaban Que se enfrentarían A dos días Y dos noches De difícil viaje Por delante Sin pasturas Ni agua El grupo Dio de descansar A sus bueyes Y se preparó Para el viaje Después de 36 horas Se pusieron en marcha Para atravesar Una pendiente De 300 metros Que se encontraba A su paso Desde la cima Divisaron Una llanura seca Y estéril Perfectamente plana Y cubierta De sal blanca Aún más grande Que la que acababan De cruzar Sus bueyes Ya estaban fatigados Y la provisión De agua Estaba casi agotada El 30 de agosto Al no tener alternativa El grupo Siguió adelante Con el calor del día La humedad Debajo De la capa De la sal Subió a la superficie Y el suelo Se transformó En una masa Gomosa Las ruedas De sus carros Se hundían en ella En algunos casos Hasta los cubos Los días eran Extremadamente calientes Y las noches Gélidas Varios integrantes Del grupo Vieron espejismos De los lagos Y las caravanas De carretas Y creían Que por fin Habían superado A Hastings Después de 3 días El agua se agotó Y algunos Y algunos Del grupo Retiraron Sus bueyes De las carretas Para seguir adelante Y tratar de encontrar Más Algunos de los animales Estaban tan débiles Que se quedaron tirados Junto a las carretas Y fueron abandonados 9 de los 10 bueyes De Reed Huyeron Hacia el desierto Enloquecidos Por la sed El ganado Y los caballos De muchas otras familias También habían desaparecido Los rigores De tal jornada Resultaron Irreparables Algunos de los carros Pero todavía No se habían perdido Vidas humanas En lugar del prometido Viaje de 64 kilómetros Y dos días De duración Los casi 129 kilómetros Recorridos A través del gran desierto Del lago salado Les había tomado 6 días extenuantes Pasaron varios días Intentando reunir Al ganado Y transfiriendo Los alimentos Y suministros Que quedaron Las carretas Abandonadas En el desierto Hacia otras Aunque su familia Había incurrido En las mayores pérdidas Reed se mostró Más firme Y pidió A todas las familias Que le presentaran Un inventario De sus bienes Y la comida disponible Sugirió Que dos hombres Fueran hasta El Forte Sutter En California Él había oído Que John Sutter Era sumamente generoso Con los pioneros rebeldes Y podría ayudarles Con disposiciones Adicionales Charles Stanton Y William McCutcheon Se ofrecieron Como voluntarios Para llevar a cabo Ese peligroso viaje Los carros reparables Restantes Fueron retirados Por equipos Mezclados De vacas Buelles Y mulas Fue a mediados De septiembre Que dos jóvenes Enviados En busca De los buelles Desaparecidos Reportaron Que aún tenían Otros 64 kilómetros De tramo De desierto Por delante Con su ganado Y buelles Agotados Y delgados La expedición Danner Cruzó El siguiente tramo Del desierto Relativamente Indemne Y el viaje Ya parecía Más fácil Sobre todo A través del valle Junto a las montañas Rubí A pesar de su odio Hacia el atajo De Hastings No tenían Más remedio Que seguir Sus huellas Que eran De solo Unas semanas El 26 de septiembre Dos meses después De iniciar la ruta La expedición Danner Se reincorporó Al paso tradicional A lo largo De un arroyo Que se conoció Como el río Hanbold El atajo Que habían tomado Les había retrasado Cerca de un mes A lo largo Del río Hanbold El grupo Se reunió Con algunos Nativos americanos Paiute Quienes se unieron A ellos Durante un par de días Pero que les robaron Varios buelles Y caballos Ya era bien entrado El mes de octubre Y las familias Danner Se separaron Del resto Para ganar tiempo Dos carros En el grupo Restante Chocaron entre sí Y estaban tan Caldeados los ánimos Que John Snyder Golpeó con furia Al buey Del carretero Contratado por Reed Milt Elliot Cuando Reed Intervino Snyder Usó el látigo Sobre él Reed Tomó represalias Hundiendo un cuchillo Fatalmente Debajo de la clavícula De Snyder Esa tarde Los testigos Se reunieron Para discutir Lo que se debía hacer Las leyes De los Estados Unidos No eran aplicables Al oeste De la división continental En lo que Era entonces Territorio mexicano Y las caravanas De carreta A menudo Dispensaban Su propia justicia Pero George Danner El líder De la expedición Estaba un día Completo Por delante Del grupo principal En la carreta De su familia Se había visto A Snyder Golpear a James Reed Y algunos afirmaban Que él también Había golpeado A Margaret Reed Cuando se interpuso Entre ellos Pero Snyder Había sido popular En el grupo Y Reed No lo era Se sugirió Que Reed Debía ser ahorcado Pero un compromiso Final permitió A Reed Abandonar El campamento Sin su familia Quienes iban a ser Atendidos Por los demás Reed partió Solo A la mañana Siguiente Desterrado Y sin armas Aunque su esposa Se adelantó Y en secreto Le proporcionó Un rifle Y algunos alimentos La expedición Dunner Había soportado Todos los ensayos De lo que les esperaba Hasta ahora Dando como resultado Grupos separados Y paranoicos Cada uno Preocupado por sí mismo Y desconfiado De los otros Los alimentos Estaban convirtiéndose En algo escaso Y los animales Se fueron debilitando Constantemente Para aliviar La carga De los animales Se esperaba Que todo el mundo Se pusiera a caminar Mientras tanto Reed Se encontró Con los Dunner Y continuó adelante Con uno de sus conductores Walter Herron Aunque los dos Compartieron un caballo Fueron capaces De cubrir Entre 40 A 64 kilómetros Por día El resto del grupo Se reincorporó A los Dunner Pero su mala suerte Continuó Los nativos americanos Persiguieron de lejos Todos los caballos De los Graves Y otro carro Quedó atrás Con la hierba Escaseando El ganado Se esparcía más Lo que permitió A los payutes Robar 18 reces Durante una noche Y varias mañanas Después Robaron otras 21 cabezas más Hasta ahora La compañía Había perdido Casi 100 bueyes Y vacas Y sus raciones Estaban completamente Agotadas Un tramo más Del desierto Esperaba por delante Los bueyes De los Eddy Habían sido asesinados En la noche Por los nativos americanos Y fueron obligados A abandonar Hasta ahora La compañía Había perdido Casi 100 bueyes Y vacas Y sus raciones Estaban casi Completamente Agotadas Un tramo más Del desierto Esperaba por delante Los bueyes De los Eddy Habían sido asesinados En la noche Por los nativos americanos Y fueron obligados A abandonar su carro La familia Había usado Todas sus tiendas De campaña Pero las otras familias Se negaron A ayudar a sus hijos Los Eddy Se vieron obligados A caminar Llevando a sus hijos A soportar Una sed miserable Margaret Reed Y sus hijos Estaban también Ahora sin carreta El desierto Pronto llegó a su fin Y la expedición Encontró el río Traki Una hermosa región Con agua Y vegetación Tenían poco tiempo Para descansar Y la caravana Siguió adelante Para cruzar Las montañas Antes de que Llegaran las nieves Stanton Uno de los hombres Que habían dejado Un mes Antes de la expedición Para buscar ayuda En California Encontró la caravana Y trajo mulas Comida Y a dos nativos Americanos Miwok Llamados Luis y Salvador También trajo La noticia De que Reed y Heron Aunque demacrados Y hambrientos Habían logrado Llegar al fuerte Sutter En California El paso Por encima Del lago Traki A 2160 metros De altura Llegó a ser bloqueado Por la nieve A principios De noviembre De 1846 Tanto el paso Como el lago Ahora se llaman Donner Los Donner Viajaban lentamente Después de unas Pocas millas De terreno áspero Un eje Se rompió En uno de los carros De Donner Jacob y George Se internaron En el bosque Para hacer las reparaciones Y las demás familias Se adelantaron George Donner Se cortó a la mano Mientras cincelaba La madera Dejando una herida Abierta Pero parecía Una lesión Superficial La nieve Comenzó a caer Otra vez Los Brin Vieron una pendiente Masiva Casi vertical A 300 metros Del lago Traki Y a 4.8 kilómetros De la cumbre Y acamparon Cerca de una cabaña Que había sido Construida Dos años antes Por otro grupo De pioneros Los Eddie Y Keseberg Se unieron A los Brin Tratando de superar El paso Pero se encontraron Con nieve De una altura Que iba Desde el metro 50 A los 3 metros Donde las carretas Hundían Volviendo al lago Traki Y en menos de un día Ya todas las familias Estaban acampadas allí Excepto los Donner Que estaban a 8 kilómetros Un viaje de medio día Por detrás de ellos En los siguientes días Se hicieron varios intentos más Para cruzar el paso Con sus carros y animales Pero todos los intentos Fracasaron 60 miembros Y asociados De las familias Brin Graves Reed Murphy Keseberg Y Eddie Se prepararon Para pasar el invierno En el lago Traki Tres cabañas Muy distantes Hechas de troncos De pino Con pisos de tierra Y techos planos Mal construidos En los que se filtraba El agua Cuando llovía Sirvieron de hogares Los Brin Ocuparon una cabaña Los Eddie Y Murphy Otra Y los Reed Y Graves La tercera Keseberg Construyó un cobertizo Para su familia Contra el lateral De la cabaña Brin Las familias Utilizaron lona O cuero de buey Para parchar Los techos defectuosos Las cabañas No tenían ventanas Ni puertas Solo unos grandes agujeros Para permitir La entrada De las personas Y algo de luz natural De las 60 personas En el lago Traki 19 eran hombres mayores De 18 años 12 eran mujeres Y 29 eran niños 6 de los cuales Eran niños Muy pequeños O bebés Más abajo En el paso Cerca de Alder Creek Los Donner apresuradamente Levantaron tiendas de campaña Para albergar A 21 personas En la noche Del 4 de noviembre Empezó a nevar de nuevo Fue el comienzo De una tormenta Que duró 8 interminables días En el momento En que la expedición Hizo su campamento Muy poca comida Quedaba De los suministros Que Stanton Había traído Al Forte Sater Los bueyes Comenzaron a morir Y sus cadáveres Fueron desollados Y descuartizados Para apilar La carne Bajo la nieve Aunque el lago Traki Aún no se había congelado Los pineros Estaban poco familiarizados Con la captura De la trucha De ese lago Eddie El cazador más experimentado Mató a un oso Pero tuvo poca suerte Después de eso Las familias Reed Y Eddie Habían perdido Casi todo Y Margaret Reed Había prometido Pagar el doble Cuando llegaran a California Por el uso De tres bueyes De las familias Graves y Brin Los Graves Pagaron a Eddie 25 por el cadáver De un buey Que había muerto de hambre La desesperación Crecía en el campamento Y algunos razonaron Que individuos solos Podían tener éxito En intentar cruzar El paso Donde los carros No podían El 12 de noviembre La tormenta Mainó Y un pequeño grupo Trató de llegar A la cumbre a pie Pero encontraron Que la caminata Era demasiado difícil A través de la nieve Blanda Profunda Y regresaron Esa misma noche Durante la próxima semana Otros dos intentos Fueron hechos Por otras partidas Pequeñas Pero ambas Fracasaron rápidamente El 21 de noviembre Un grupo grande Alrededor de 22 personas Hizo un intento Y alcanzó Con éxito Al pico La partida Viajó alrededor De 2.4 kilómetros Al oeste De la cumbre Pero este viaje También fue abortado Y regresaron Al lago El 23 de noviembre Patrick Brin Comenzó a llevar Un diario El 20 de noviembre En el mismo Se ocupaba Principalmente De registrar El clima Marcando las tormentas Y la cantidad De nieve Que había caído Pero poco a poco Comenzó a incluir Referencias a Dios Y a la religión En sus entradas La vida En el lago Traki Era miserable Las cabañas Eran pequeñas Y sucias Y nevaba tanto Que la gente No podía salir Durante días La comida Una vez que se agotó La carne De los animales Muertos Acabó consistiendo En cuero de buey Cortado en tiras Que servían Para hacer Una desagradable Jalea pegajosa Los huesos De buey Y caballo Servieron en varias ocasiones Para hacer sopa Y llegaron a ser Tan frágiles Que se deshacían Al masticarlo A varios A veces Se suavizaron A ser carbonizados Y comidos Los niños Murphy Cortaron Poco a poco Parte de la alfombra De piel De buey Que se encontraba En frente De su chimenea La azaban En el fuego Y luego se la comían Después de la salida Del grupo Con raquetas de nieve Dos tercios De los inmigrantes En el lago Traki Eran niños La señora Graves Estaba a cargo De ocho Y Levaina Murphy Y Eleanor Eddy Juntas Se hicieron cargo De nueve niños Los inmigrantes Capturaban Y comían Los ratones Que se colaban En sus cabañas Muchas de las personas En el lago Traki Pronto se debilitaron Y pasaron La mayor parte Del tiempo En cama De vez en cuando Alguno era capaz De hacer el viaje De un día completo Para ver a los Donner Llegaron así noticias De que habían muerto Jacob Donner Y tres jornaleros Uno de ellos Joseph Reinhardt Confesó En su lecho de muerte Que él había Asesinado A Wolfinger Para robarle La mano De George Donner Se había infectado Lo que dejaba Solo a cuatro hombres Para trabajar En el campamento De Donner Margaret Reed Había logrado Ahorrar la suficiente comida Para preparar Una olla De sopa De navidad Para el deleite De sus hijos Pero en enero Ya se enfrentaban Al hambre de nuevo Y consideró Comer los cueros De buey Que servían Para cubrir el techo Margaret Reed Virginia Mill Elliot Y la sirvienta Eliza Williams Intentaron salir Razonando Que sería mejor Tratar de traer Comida de vuelta Antes que sentarse Y ver como los niños Se morían de hambre Ellos desaparecieron Durante cuatro días En la nieve Antes de conseguir regresar Su cabaña Era inhabitable El cuero del buey Del techo Sirvió como un suministro De alimentos Y la familia Se mudó Con los Brin Los sirvientes Se fueron a vivir Con otras familias Un día Los Graves Vinieron a cobrar La deuda De los Reed Y tomaron los cueros de buey Que eran todo el alimento Que la familia Tenía para comer La expedición De la montaña En el lago Truckee Comenzó a decaer Spitzer Y luego Bayliss Williams El encargado De mantenimiento De los Reed Murieron Más de desnutrición Que de hambre Graves Había fabricado Catorce pares De raquetas Para nieve Y las escondió Un grupo De diecisiete hombres Mujeres y niños Decidieron hacer Un intento De cruzar a pie El paso De la montaña Como prueba De los sombrías Que fueron sus opciones Cuatro de los hombres Eran padres Y tres de las madres Que dejaron a sus hijos Pequeños A otras mujeres Se prepararon A la ligera Tomaron el equivalente A seis días Raciones Un rifle Una manta Cada uno Un hacha Y algunas pistolas Con la esperanza De hacer camino Hasta el Bear Valley El historiador Charles McGlashan Más tarde Llamó a este grupo Con raquetas Para la nieve La esperanza Desamparada Dos de los miembros Sin raquetas Charles Barger Y el muchacho De diez años de edad William Murphy Regresaron A principios de mes Otros miembros De la expedición Hicieron un par De raquetas Para Lemuel En la primera noche De una de las Albardas Que llevaban Las raquetas De nieve Resultaron ser Torpes Pero eficaces En el arduo Ascenso Los miembros De la expedición No estaban Bien alimentados Ni estaban Acostumbrados A acampar En la nieve De 3.7 metros De profundidad Y en el tercer día Varias personas Tenían Fotokeratitis En el sexto día Eddie descubrió Que una mujer Había escondido Media libra De carne de oso En su mochila Cuando el grupo Se propuso Continuar Por la mañana El 21 de diciembre Stanton Que se había estado Quedando Rezagado En los últimos días Se volvió A quedar Atrás Diciendo Que los iba A seguir En breve Sus restos Fueron Encontrados En el lugar Al año siguiente La expedición Se convirtió En un grupo Perdido Y confundido Después De dos días Más Sin comida Patrick Dolan Propone Que uno de ellos Debía ser voluntario Para morir Y hacer alimentar A los demás Algunos Sugirieron Un duelo Mientras que Otros relatos Describen Un intento De crear Una lotería Para elegir Al miembro A sacrificar Eddie Sugirió Que se mantuvieran En movimiento Hasta que Alguien Simplemente Cayera Pero una tormenta De nieve Obligó Al grupo A detenerse Antonio El cuidador De animales Fue el primero En morir Y Franklin Graves Fue la siguiente Víctima A medida Que la tormenta Avanzaba Patrick Dolan Empezó A despotricar Delirando Se quitó La ropa Y corrió Hacia el bosque Regresó Poco después Y murió Unas horas Más tarde A causa De una terrible Hipotermia Al poco Posiblemente Debido a sus 12 años De edad Lemuel Murphy Agonizaba Algunos miembros Del grupo Comenzaron a comer Carne del cuerpo De Dolan La hermana mayor De Lemuel Trató Alimentar A su hermano Pero murió Poco después Eddie Salvador Y Luis Se negaron A comer A la mañana Siguiente El grupo Despojó Del músculo Y los órganos A los cuerpos De Antonio Dolan Graves Y Murphy Y los secaron Para almacenarlos Para los próximos días Teniendo cuidado En asegurarse De que nadie Se comiera A sus familiares Después de tres días De descanso Se pusieron en marcha De nuevo En busca del sendero Eddie Eddie finalmente Sucumbió Al hambre Y comió Carne humana Pero después Volvió a no querer Comer más Ellos comenzaron A desarmar Sus rasquetas Para comer Las correas De cuero de buey Y discutieron Sobre matar A Luis Y a Salvador Para comer Eddie Eddie advirtió A los nativos Americanos Que solo Se quedaron En silencio Antes de huir Durante la noche Jay Fosdick Murió Dejando solo Siete miembros En la expedición Eddie Y Mary Graves Salieron a cazar Pero cuando regresaron Con carne de venado El cuerpo De Fosdick Ya había sido cortado Para servir de alimento Después de varios días Más de 25 Desde que salieron Del lago Traki Se encontraron Con Salvador Y Luis Que no habían comido Durante unos nueve días Y estaban tendidos A punto de morir De ignición William Foster Creyendo que la carne De los nativos americanos Era la última esperanza Del grupo Para evitar El inminente destino De morir de hambre Disparó sangre fría Sobre ambos guías nativos El 12 de enero El grupo tropezó Con un campamento Miwok Con un aspecto Tan deteriorado Que los americanos Nativos Inicialmente Hicieron de miedo Los Miwoks Le dieron Lo que tenían Para comer Bellotas Hierbas Y piñones Después de unos días Eddie Continuó con la ayuda De un Miwok Hasta un rancho En una pequeña Comunidad agrícola En el borde Del valle De Sacramento Un grupo de rescate Montado Apresuradamente Encontró A los otros Seis sobrevivientes El 17 de enero Su viaje Desde el lago Truckee Había durado 33 días James Reed Logró salir De la Sierra Nevada Al rancho Johnson A finales de octubre Él estaba a salvo Y recuperándose En el fuerte Sater Pero cada día Estaba más preocupado Por el destino De su familia Y amigos Se entrevistó Con el colonel John Fremont Para reunir Un equipo de hombres Para poder Cruzar el paso Y ayudar a la expedición A cambio de que Reed Prometiera Que iba a unirse A las fuerzas De Fremont Y luchar En la guerra Mexicano Estadounidense Reed se unió Con los Acachen Que había sido Incapaz De regresar Con Stanton Al ponerse enfermo Así como Algunos miembros De la caravana Harland-Yong La caravana Había llegado Al fuerte Sater El 8 de octubre La última en pasar Sobre la Sierra Nevada De la temporada El grupo De aproximadamente 30 caballos Y una escena De hombres Llevaron suministros De alimentos Y se esperaba Que pudieran encontrar A la expedición Tunnel En el lado occidental De la montaña Cerca de Bear Valley Tal vez con mucha hambre Pero vivos Cuando llegaron A Bear Valley Solo encontraron Un par de pioneros El hombre Y el niño Sin raquetas Que se habían Separado de la compañía Y estaban cerca De la inanición Dos guías Desertaron Pero Reed Y McCutchen Con algunos De sus caballos Siguieron adelante Hasta Yuba Bottoms Caminando La última milla a pie En posiblemente El mismo día Que los Brain Intentaban Un último esfuerzo Para superar La cresta Del paso Reed y McCutchen Se quedaron Mirando Al otro lado A tan solo 19 kilómetros De la parte superior Bloqueados por la nieve Abatidos Volvieron de nuevo Al fuerte Sater Gran parte De los militares En California Y con ellos Los hombres sanos Se dedicaban A la guerra Mexicano-Estadounidense Por ejemplo El personal Coronel Fremont En ese preciso momento Estaba ocupado En la captura De Santa Bárbara Las carreteras Y los caminos A lo largo De la región Estaban bloqueados Las comunicaciones Comprometidas Y no estaban disponibles Materiales de construcción Solo tres hombres Respondieron A una convocatoria De voluntarios Para rescatar A la expedición Donner Reed se mantuvo Otra vez en San José Hasta febrero Debido a los levantamientos Regionales Y a la confusión General Pasó ese tiempo Hablando con otros Pioneros y conocidos Y el pueblo de San José Respondió Mediante la creación De una petición Para apelar A la marina De los Estados Unidos Y así ayudar A la gente Que estaba En el lago Traki Los periódicos Locales Informaron Que miembros De la expedición Con raquetas de nieve Habían recurrido A la antropofagia Lo que contribuyó A fomentar La simpatía Por aquellos Que todavía Estaban atrapados En Yerba Buena California Los residentes Y muchos inmigrantes Aportaron un total De 1300 dólares Unos 30.000 dólares Actuales Y los esfuerzos De socorro Fueron organizados Para construir Dos campos Y suministrar Un equipo de rescate Para los refugiados Un grupo de rescate Entre ellos William Eddy Salió así El 4 de febrero Desde el valle De sacramento La lluvia Y la crecida Del río Produjeron Varios retrasos Eddy Quedó apostado En Bear Valley Mientras que Los otros Hicieron un progreso Constante A través de la nieve Y las tormentas Para cruzar El paso Al lago Traki Haciendo almacenamiento De su comida En escondrijos Por estaciones A lo largo Del camino Así No tuvieron Que llevarlo Todo encima Tres miembros De la partida De rescate Se volvieron atrás Pero siete Sigieron el camino El 18 de febrero El grupo de rescate De siete hombres Escala El paso Fremont Cuando se acercaron A donde Eddy Les dijo Que estarían Las cabañas Comenzaron a gritar La señora Murphy Apareció En un agujero En la nieve Los miró Y se preguntó A sí misma Si eran hombres Que venían De California O del cielo El grupo de rescate Repartió alimentos En pequeñas porciones Porque si los escuálidos Inmigrantes Comían en exceso Morirían Todas las cabañas Estaban enterradas En la nieve Los techos de cuero De buey Empapados Habían empezado A pudrirse Y el olor Era insoportable Trece personas En los campamentos Estaban muertas Y sus cuerpos Habían sido enterrados Con holgura En la nieve Cerca de los techos De las cabañas Algunos De los inmigrantes Parecían Emocionalmente Inestables Tres miembros De la partida de rescate Caminaron Hasta el campamento De los Donner Y trajeron A cuatro niños Demacrados Y a tres adultos Lina Donner Tenía especial dificultad Para caminar Por la empinada Pendiente De Alder Creek Hasta el lago Traki El brazo De George Donner Estaba tan gangrenoso Que no podía moverse 23 personas Fueron elegidas Para ir Con el grupo de rescate Dejando a 21 En las cabañas En el lago Traki Y a otras 12 En Alder Creek Los rescatadores Ocultaron el destino Del grupo Con raquetas de nieve Informando A los inmigrantes Rescatados Que no pudieron volver Porque habían quedado Atrapados por la nieve Patty Y Tommy Reed Estaban demasiado débiles Para cruzar Los ventisqueros Y nadie fue Lo suficientemente fuerte Como para llevarlos Marguerite Reed Se enfrentó A la situación Angustiosa De tener que acompañar A sus dos hijos Mayores A Bear Valley Viendo A sus dos Más frágiles Muchachos Ser llevados De vuelta Al lago Traki Sin un padre El equipo de rescate Estaba consternado Al encontrar Que en la primera estación El alijo De alimentos Había sido asaltado Por los animales Lo que les dejaba Sin comida Durante cuatro días Después de luchar En la caminata Sobre el paso John Denton Entró en coma Y murió Ada Keseberg Murió días después Su madre Estaba inconsolable Negándose a dejar El cuerpo de la niña E irse Después de varios días De viaje A través de la más difícil Región Los equipos de rescate Se mostraron Muy preocupados De que los niños No sobrevivirían Al trayecto Algunos de ellos Se comieron Los flecos De los pantalones De un rescatador Y los cordones De los zapatos De otro Para sorpresa Al grupo de socorro En su camino Desde las montañas Se encontraron Con el siguiente grupo De rescate Que incluía A James Reed A lo de su voz Margaret se desmayó En la nieve Abrumada Después de que Estos inmigrantes Fueron rescatados Y se resguardaron Con seguridad En Beard Valley William Hook El hijastro De Jacob Donner Irrumpió En el almacén De alimentos Y comió De los mismos Hasta que colapsó Y murió Los otros Continuaron Hasta el fuerte Satter El primero de mayo Un segundo grupo De rescate Llegó al lago Traki Estos rescatadores Eran en su mayoría Experimentados montañeros Que acompañaron El regreso De Reed Y McCutcheon Reed se reunió Con su hija Patty Y su hijo Tommy Que estaban Debilitados Pero vivos Una inspección De la cabaña Bryn Encontró Que sus ocupantes Estaban relativamente Bien Pero la cabaña Murphy Pasaba los límites De la descripción Y casi De la imaginación De vaina Murphy Que estaba cuidando A su hijo De 8 años De edad Simón Y a los dos hijos Pequeños De Willem Eddie Y Foster Se había deteriorado Mentalmente Y todos estaban Casi ciegos Los niños Estaban apáticos Y no habían limpiado En el interior En días Lewis Keseberg Se había mudado A la cabaña Y apenas podía moverse Debido a una pierna Lesionada Naya en el lago Traki Había muerto Durante el intervalo Entre la salida De la primera partida De rescate Y la llegada Del segundo grupo De rescate Patrick Pryn Había documentado Una visita Inquietante En la última semana Del mes de febrero De la cenaria Murphy Quien dijo Que su familia Estaba considerando Comerse a Mill Elliot Reed y McCutcheon Encontraron En efecto El cuello mutilado De Elliot Al campamento En Alder Creek No le fue mejor Los dos primeros Miembros Del grupo de rescate En llegar Vieron a Trudeau Llevando Una pierna humana Cuando hicieron Pública su presencia La arrojó En un agujero En la nieve Que contenía El cuerpo desmembrado En su mayoría De Jacob Donner Dentro de la tienda Elizabeth Donner Se negó a comer Aunque sus hijos Estaban siendo alimentados Con los órganos De su padre Los rescatadores Descubrieron Que otros tres cuerpos Ya habían sido consumidos En la otra tienda Tamser Donner Estaba bien Pero George Estaba muy enfermo Porque su infección Ya había alcanzado Su hombro El segundo grupo Evacuó a 17 inmigrantes Del lago Traki Tanto las familias Brin Como los Graves Estaban dispuestos A marchar Solo 5 personas Permanecieron En el lago Traki Que se ve La señora Murphy Y su hijo Simone Y los jóvenes Eddie Y Foster Tamser Donner Decidió quedarse Con su marido enfermo Después de que Reed Le informó De que un tercer grupo De rescate Llegaría pronto El camino De vuelta A Bear Valley Fue muy lento En un momento Reed Mandó a dos De los hombres Para recuperar El primer Al hijo de comida Esperando Al tercer grupo De rescate Un pequeño grupo Liderado por Selin Woodward Que llegaría En cualquier momento Una ventisca Violenta Surgió después De que escalaron El paso El niño De 5 años De edad Isaac Donner Murió congelado Y Reed Casi muere También Los pies De Mary Donner Se quemaron Gravemente Porque estaban Tan congelados Que no se dio Cuenta De que se estaba Durmiendo Con ellos Sobre el fuego Cuando pasó La tormenta Las familias Brin Y Graves Que no habían Comido durante días Estaban demasiado Apáticas Y cansadas Para levantarse Sin moverse La partida De rescate No tuvo más remedio Que salir sin ellos Tres miembros De la partida De rescate Se quedaron Uno en el lago Truckee Y dos en Alder Creek Cuando Nicholas Clark Fue de casa Los otros dos Charles Cady Y Charles Stone Hicieron planes Para regresar A California Tamser Donner Se organizó Con ellos Para llevar A sus tres hijas A California Tal vez De acuerdo Con Stewart Por unos 500 dólares En efectivo Cady Y Stone Llevaron a las niñas Hasta el lago Truckee Pero luego Las dejaron Solas Superando a Reed Y a los otros Varios días después Clark y Trudeau Acordaron salir juntos Cuando descubrieron A las niñas Donner En el lago Truckee Volvieron a Alder Creek A informar A Tamser Donner William Foster Y William Eddy Ambos Sobrevivientes Del grupo Con raquetas De nieve Partieron De Bear Valley Para interceptar A Reed Llevándose con ellos A un hombre Llamado John Stark Después de un día Se encontraron Con Reed Y ayudaron A sus hijos Todos estaban Medios congelados Y sangrando Pero vivos Desesperados Por rescatar A sus propios hijos Foster Y Eddy Persuadieron A cuatro hombres Con ruegos Y dineros Para volver Al lago Truckee Con ellos A mitad de camino Se encontraron Con los restos Mutilados Crudamente Y comidos De dos niños Y de la señora Graves Y con un año De edad Estaba Elizabeth Graves Viva Y llorando Junto al cuerpo De su difunta madre Once sobrevivientes Se habían apiñado Alrededor de un fuego Encendido En un agujero Hundido en la nieve El grupo de rescate Se dividió Con Foster Eddy Y otros dos Que se dirigieron Hacia el lago Truckee Los otros dos hombres Del equipo De rescate Con la esperanza De salvar A los más sanos Cada uno Tomó A un niño Y se fueron John Stark Se negó A dejar A los demás Stark Recogió Dos niños Y todas las disposiciones Y ayudó A los nueve Restantes Bryn Y Graves A llegar A Beer Valley Foster y Eddy Finalmente Llegaron Al lago Truckee El 14 de marzo Donde encontraron A sus hijos Muertos Keseber Le dijo a Eddy Que se había comido Los restos De sus hijos Y Eddy Juró asesinar A Keseber Si alguna vez Se encontraban En California George Donner Y uno de los hijos De Jacob Donner Todavía estaban vivos En Alder Creek Tanzen Donner Que acababa De llegar A la cabaña Murphy Podría haber salido Sola Pero topó Regresar Por su marido A pesar de que Fue informada De que no era Probable Que ningún Otro grupo De rescate Viniera pronto Foster y Eddy Y el resto Del grupo En el tercer rescate Los dejaron Partiendo con Las tres niñas Donner Y el niño Murphy Trudeau Y Clark Se reunieron Dos partidas De rescate Más Para evacuar A cualquier adulto Que todavía Pudiera estar vivo Ambas se volvieron Atrás Antes de llegar A Beer Valley Y se hicieron Más intentos El 10 de abril Casi un mes Después De que el tercer Grupo de rescate Había dejado El lago Traki El alcalde Cerca de Forte Sutter Organizó una partida De rescate Para recuperar Lo que podía quedar De las pertenencias De los Donner Las pertenencias Serían vendidas Con parte De los fondos Utilizados Para apoyar A los niños Huérfanos Donner La partida De rescate Encontró En Alder Creek Las tiendas Vacías Excepto Por el cuerpo De George Donner Que había Muerto Pocos días Antes En su camino De regreso Al lago Traki Encontraron A Lewis Keseberg Vivo Según él La señora Murphy Había muerto Una semana Después De la salida Del tercer Grupo de rescate Algunas semanas Más tarde Tamser Donner Había llegado A su cabaña En su camino Sobre el paso Estaba empapada Y visiblemente Molesta Keseberg Dijo que Puso una manta Alrededor de ella Y le dijo Que se marchara Por la mañana Pero Murió Durante la noche Los del grupo De rescate Sospecharon De la historia De Keseberg Y se encontraron Con una olla Llena de carne Humana En la cabaña Junto con pistolas Joyas de George De George Donner Y 250 dólares En oro Ellos amenazaron Con linchar A Keseberg Quien confesó Que había depositado 273 dólares Del dinero De los Donner Por sugerencia De Thompson Para que algún día Pudiera beneficiar A sus hijos El 29 de abril De 1847 Fue el último Miembro De la expedición Donner En llegar Al fuerte Sater A finales de junio De 1847 Los miembros Del batallón Mormón Bajo el servicio Del general Stephen Kearney Enterraron Los restos humanos Y quemaron Dos de las cabañas Los pocos Que se aventuraron Sobre el paso En los próximos años Encontraron Unos pocos huesos Otros artefactos Y la cabaña Utilizada Por las familias Reed y Graves En 1891 Se descubrió Un alijo De dinero Enterrado Junto al lago Probablemente Había sido Almacenado Por la señora Graves Que apresuradamente Lo escondió Con el segundo Grupo de rescate Para volver Por él Más tarde De las 87 Personas Que entraron En las montañas Wasatch 48 Sobrevivieron Solo las familias Reed y Bren Permanecieron intactas Los hijos De Jacob Donner Y George Donner Y Franklin Graves Se quedaron Huérfanos William Eddy Perdió a su mujer Y a dos Hijos Pequeños Y la mayoría De la familia Murphy Había muerto Solo tres mulas Llegaron a California Los animales Restantes Pericieron O fueron Robados Por los indios La mayor parte De las posiciones De los miembros De la expedición Donner 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 Fueron descartadas Las Reed Se establecieron Finalmente En San José Y dos De las hijas Donner Se fueron A vivir Con ellos A Reed Le fue muy bien En la fiebre Del oro De California Y se convirtió En una persona Próspera Virginia Con la supervisión De su padre Escribió Una extensa Carta A su prima En Illinois Sobre Nuestros viajes Para llegar A California En 1847 Fue impresa En su totalidad Con algunas Modificaciones De redacción En el diario De Illinois El 16 de diciembre De 1847 Virginia Se convirtió Al contolicismo En cumplimiento De una de las promesas Que se había hecho A sí misma Mientras observaba A Patrick Pring Orar en su cabaña Los supervivientes Murphy Vivieron en Marysville Los Pring Se dirigieron A San Juan Bautista Donde abrieron Una posada Las hijas De George Y Tamser Donner Fueron recogidas Por un matrimonio De ancianos Cerca del Fuerte Sater La más joven De los hijos Donner Elisa Que tenía 3 años Durante el invierno De 1846 A 1847 Publicó un relato De la expedición Donner En 1911 Basado en archivos Impresos Y relatos De sus hermanas La hija menor De los Pring Isabel Que tenía un año Durante el invierno De 1846 A 1847 Fue la única Sobreviviente De la expedición Donner En morir Los niños Graves Vivieron vidas Variadas Mary Graves Se casó temprano Pero su primer marido Fue asesinado Ella cocinaba La comida De su asesino Mientras él Estaba en la cárcel Para asegurarse De que el condenado No muriera No muriera de hambre Antes de su orcamiento El hermano De Mary Williams No se estableció Mucho tiempo Ni en lugares Muy insignificativos Nancy Graves Que tenía 9 años De edad Durante el invierno De 1846 A 1847 Se negó A reconocer Su participación Incluso cuando La contactaron Historiadores Interesados En la grabación De versiones Más precisas Del episodio Nancy fue Supuestamente Incapaz De recuperarse De su papel En la antropofagia De su hermano Y su madre Eddie Se volvió a casar Y formó Una nueva familia En California Trató de seguir adelante Con su promesa De matar A Lewis Keseberg Pero Fue disuadido Por James Reed Y Edwin Bryant Un año después Eddie Recordó Sus primeras Experiencias A Quinn Thornton Quien Utilizando también Los recuerdos De Reed De sus experiencias Escribió La documentación Completa Más antigua Del episodio Finalmente Eddie Murió en 1859 Keseberg Interpuso Una demanda Por difamación Contra varios Miembros del grupo De rescate Que lo acusaron De asesinar A Tam Ser Donner El tribunal No solo No le otorgó Ni un dólar En daños Y perjuicios Sino que también Le hizo pagar Las costas judiciales Una historia De 1847 Publicada En la estrella De California Describió El casi Linchamiento De Keseberg Por parte Del grupo De salvamento Y de sus acciones En términos macabros Informando Que prefería Comer carne humana Que la del ganado Y los caballos Que habían sido expuestos En el deshielo De la primavera Charles McClashen Un historiador Acumuló Material suficiente Para acusar A Keseberg Por el asesinato De Tam Ser Donner Pero después De entrevistar A Keseberg Concluyó Que no se produjo Ningún asesinato Elisa Donner También creía Que Keseberg Era inocente Cuando Keseberg Envejeció No se atrevía A salir De su casa Pues había convertido En un paria Y a menudo Era amenazado Aunque el episodio De la expedición Donner Es insignificante A la luz De los cientos De miles De inmigrantes Que crucieron Hacia Oregon Y California Esta historia Ha servido de base Para numerosas Obras de historia Ficción Drama Poesía Y cine El sitio De las cabañas Se convirtió En una atracción Turística En 1854 En la década De 1880 Charles McClashen Comenzó a promover La idea De un monumento Para marcar El lugar Del episodio De la expedición Donner Ayudó a adquirir El terreno Para un monumento De 1918 La estatua De una familia Pionera Se colocó En el lugar Donde se pensaba Que la cabaña Pring Keseberg Había estado Dedicada A la caravana Donner Se hizo acostar Como monumento Histórico De California En 1934 Jean-Baptiste Trudeau Dio versiones Contradictorias De la antropofagia En Alder Creek Algunos sobrevivientes Disputaron Los sucesos De antropofagia Charles McClashen Quien mantuvo Correspondencia Con muchos De los supervivientes Durante un periodo De 40 años Documentó Muchos recuerdos De cómo se produjo Algunos corresponsales No llegaron a aceptar Su participación Ni a dar testimonio Por la vergüenza Pero otros Finalmente hablaron Al respecto En forma libre McClashen En su libro De 1879 Llamado La historia De la expedición Donner Se negó A incluir Algunos De los detalles Más morbosos Tales como En las dos tiendas En Alder Creek Los hallazgos Los hallazgos Arqueológicos En el campo De Alder Creek Dieron concluyentes Evidencias De la antropofagia Ninguno De los huesos Analizados En la cocina Fogón En Alder Creek Se pudo identificar De manera concluyente Como Parteneciente Al ser humano Según Redick Un investigador Serían preservados Solamente los huesos Cocidos Y es poco probable Que los miembros Del grupo Donner Hubieran necesitado Los huesos humanos Para cocinar El relato Publicado En 1856 Sobre la expedición Donner De Liza Farman Se basa En gran parte En una entrevista Con Margaret Breen En su versión Se detallan Las pruebas De las familias Graves Y Breen Después De que James Reed Y el segundo grupo De rescate Los dejaron En el pozo De nieve Según Farnham Mary Donner De 7 años De edad Fue la que Sugirió A los demás Que debían Comerse A Isaac Donner Franklin Graves Jr Y Elizabeth Graves Porque los Donner Ya habían comenzado A comerse A los otros En Alder Creek Incluidos El padre de María Llamado Jacob Margaret Breen Insistió En que ella Y su familia No canibalizaron A los muertos Pero Christine Johnson Ethan Patrick Ethan Rarick Y Joseph King Cuya cuenta Es favorable A la familia Breen No considera Creíble Que los Breen Que habían estado Sin comida Durante nueve días Hubieran podido Sobrevivir Sin comer Carne Y sugiere Que Farham Incluyó Esto en su relato En forma independiente De Margaret Breen De acuerdo De acuerdo a un informe Publicado por Weiss En 1847 Jean-Baptiste Trudeau Se jactó De su heroísmo Pero también Habló con detalle Espeluznante De cómo se comieron A Jacob Donner Y afirmó Que se había comido A una prima bebé Muchos años después Trudeau Se unió A Eliza Donner Y negó Cualquier acto De canibalismo Lo que reiteró En una entrevista En un periodo De Saint Louis En 1891 Cuando tenía 60 años De edad Bien amigos Una expedición Realmente Trágica Triste No solamente Suceden Cosas De esta naturaleza En el polo norte En el polo sur En el mar En el cielo Sino también En la tierra Es un triste Ejemplo Y una triste Y dolorosa Historia De lo que sucedió Con la expedición Donner Los invito A suscribirse A dar like Y a comentar Hasta la próxima